audio y cámara graban quebrando la inercia el podcast del señor te deja agua que nadie le dice por su nombre sino quebrando la inercia acción señores bienvenidos a quebrando la inercia el podcast de te deja agua es el podcast que nadie se sabe el nombre la gente lo que hace que dice a lo que tú escuchaste el podcast de te deja agua así la cocina muy dura el podcast de te deja agua y desde el primer día ustedes lo dejaron claro ustedes no le van a decir quebrando la inercia a este espacio este es el último episodio de esta temporada y yo quería hacerlo obviamente seguro que ustedes lo están esperando edwin j peña bienvenido a la república socialista soviética de mi podcast dime a ver qué tal estoy seguro sí que mucha gente lo estaba esperando mucha gente me lo me lo escribía por privado cuándo que va a ir para quebrando la inercia y yo qué quebrando la inercia qué el podcast de te deja agua ah coño dime así ah de te deja agua pues dime así otro más que no sabe el nombre yo no lo sabía y ese nombre y ahí te pregunté pero bueno acá julio háblame qué pasó ahí me contaste la historia bastante interesante bastante chula pero bueno qué tal bueno mira tú sabes por qué yo te invito uno porque tú has sido a mí un amigo de mucho tiempo compartes conmigo casi la misma pasión por la historia solo que tú eres más diligente que yo porque yo abarco saco de vaina pero tú definitivamente trabajas en el área y eres mil veces más dedicado que yo imagínate a mí me encanta los estudios de manera académica y también pues yo vivo la historia a mí me encanta a mí simplemente me encanta y siempre que tengo que siempre saco tiempo para para leer para aprender ese tipo de cosas no me acuesto sin sin haber aprendido algo ese es un hábito que tengo y también tú me has ayudado muchísimo porque hay muchas cosas por ejemplo que se me van cosas que de las cuales no tenía ninguna idea y que de un momento a otro lo tengo de manera divertida gracias a ti o me lo comentas por privado hey qué tú piensas de esto o tú sabías esto y esto y yo mierda yo no sabía esa vaina y así o sea nosotros nos ayudamos mutuamente yo he encontrado cosas en el archivo que yo te digo loco mira lo que encontré tú tienes que ver esta vaina sí porque esa esa es la parte divertida de la historia cuando cuando uno la convierte en un chisme ¿verdad? es que la historia es un chisme vamos a ver padre de la historia dominicana José Gabriel García ese era el primer chimoso concholes sí porque imagínate parte esencial de 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 estudiar la historia es también que lo dije en un comentario en un post tuyo es meterse en los epistolarios es decir en las cartas eso es como leer los mensajes de whatsapp de los tigres y de la gente de esa época y eso es chismeada porque usted se está metiendo usted está buscando información en Edwin está sonando tu celular estamos en vivo eh Jagua este tipo de cosas suceden pero esto es normal es un programa en vivo que la gente sepa que cuando está mirando esto es todo orgánico que no me diga que hay una producción aunque tú no cortas de nada no excelente puedes dejarlo prendido esto es que es rando la inercia señor el podcast de Té de Jagua estamos haciendo sonido en lo que es Edwin apaga el celular acción acción ahora sí dale yo perdí el libro ¿de qué es lo que estamos hablando? del pistolismo de que de los epistolarios de los epistolarios meterse en los epistolarios meterse en las cartas personales en las en las cartas íntimas de ciertas personas es de alguna manera chimiada así fue como prácticamente yo encontré la información que luego la compartí contigo sobre el primer homosexual que vivió en Santo Domingo fue leyendo cartas de la real audiencia donde todo el proceso judicial se lleva y se transcribió y se transmitió a través de de cartas Juan de Chagoyan Juan de Chagoyan exactamente llegó a ser gobernador interino de hecho exactamente llega llega a la isla con la intención de ser gobernador interino y luego entonces ocupa el cargo de oidor de la real audiencia un oidor para poner en contexto es así como lo dice su nombre una persona que escucha la queja o denuncia de la persona para administrar justicia eran jueces exactamente eran prácticamente esos jueces y y prácticamente es una información bastante bastante interesante que los historiadores por lo regular pasan por alto bueno que la jandanza de Juan de Chagoyan no es algo que yo pusiera por ejemplo en un libro de sociales de cuarto de primaria pero por ejemplo se pudiera escribir una historia sobre la historia queer de la república dominicana o la historia o la LGBT en un marco eso eso le corresponde yo considero que cada quien tiene su rol ahí y considero que eso le toca a los historiadores LGBT bueno también pero fíjate algo porque me pueden lo digo lo digo porque pueden dar una visión o tienen una explicación o pueden redactarlo de alguna forma que yo no puedo yo no puedo transmitir al público que si le interesa esa historia bueno también pero fíjate que hay una relación bastante interesante entre el juicio el proceso que se le da a Juan de Chagoyan y la literatura dominicana a ver porque porque en el momento en el que el conflicto con Juan de Chagoyan se da principalmente porque Juan de Chagoyan a pesar de su orientación se podría decir a pesar de su orientación era un tipo de moral intachable sí era un tipo incorruptible como se hacía llamar el mismo y él desde el momento en que toma Edwin tú no apagaste esa vaina el podcast de te des agua estamos en vivo Cristina Cristina por favor Cristina no me llamen por favor no me llamen ahora lo voy a apagar para que lo reinicie Agua no hay mejor forma de cerrar un programa con broche de oro coño yo que no quería hacerme como hoy seguimos pero antes de continuar me gustaría entrar con una pregunta de qué año estamos hablando estamos hablando de 1505 1506 y el primer la primera persona de la comunidad registrada el primer pájaro registrado exactamente el primer pájaro registrado como dice Julio estamos hablando del siglo siglo 16 estamos hablando de 1564 específicamente ah 1664 perdón ok él llega en 1561 a la isla ok y en 1564 es que se le da es que se arma el proceso judicial contra él en ese en ese tenor pero el contexto está en que él denuncia la corrupción que hay en la real audiencia porque en Puerto Plata hay un pirata inglés o un corsario inglés llamado de apellido Hawkins John Hawkins que está traficando esclavos y está negociando con los puertos plateños y los miembros de la real audiencia están recibiendo sobornos Juan de Chagoyan denuncia públicamente estas estas cuestiones y ellos como saben que se están tirando un enemigo encima dicen tenemos que hacer algo con este hombre y esa fue una de las ventajas a la hora de Juan de Chagoyan ser procesado entonces los tigres descubren que Juan de Chagoyan era pájaro y se lo tiran a la iglesia no sabiendo que un hermano de Juan de Chagoyan Agustín de Chagoyan era obispo en España y que tenía y que podía tener audiencia con el mismísimo rey de España entonces le tiran a los le tiran a los a la iglesia atrás Juan de Chagoyan le arman el proceso pero como Juan de Chagoyan había denunciado corrupción en la real audiencia no se confía en que el juicio vaya a ser objetivo entonces mandan a buscar desde desde Cartagena a un oídor para que venga a llevar el proceso de Juan de Chagoyan aquí en Santo Domingo y quien sino que Salazar de Alarcón un poeta español entonces cuando Salazar y Alarcón vienen al país a la isla a llevar el proceso contra Juan de Chagoyan Francisco del Tostado de la Peña que tiene el mérito de haber sido el primer poeta del Nuevo Mundo registrado le escribe espérate Francisco del Tostado el mismo de la casa el mismo de la casa exactamente el mismo de la casa del Tostado el mismo de la casa del Tostado Francisco del Tostado de la Peña entonces le dedica a Salazar y Alarcón que viene a llevar el proceso de Juan de Chagoyan un soneto ese soneto pasaría a la historia como el primer poema del Nuevo Mundo lo que hace Salazar y Alarcón es que en ese momento se pone en contacto con la vida intelectual de Santo Domingo conoce a Sol Leonor de Ovando recoge algunos de sus poemas y esos poemas se convierten en los primeros escritos por una mujer en el continente entonces hay una relación interesante entre Juan de Chagoyan el primer pájaro y la literatura del continente americano porque viene este Papa Upa le dedican poemas que trascienden históricamente él lleva el proceso pero como Juan de Chagoyan era un tigre tenía un hermano con mucha influencia quienes lo acusan de pájaros son sus enemigos Juan de Chagoyan entonces sale beneficiado del juicio porque él entonces dice quienes me están acusando son mis enemigos ¿dónde está la prueba? el hermano interviene con el rey le dice lo que pasa es que como él denunció la corrupción estos tigres le están cayendo encima mi hermano no es de ahí de allá para acá le manda un ramplimazo a su hermano y le dice tú vas a tener que casarte y tener hijos esa es la prueba de que tú eres un hombre y Juan de Chagoyan lo hace pero Juan de Chagoyan sigue con su pajarería porque en 1574 10 años después está de nuevo Juan de Chagoyan en otro proceso donde ya ni le hicien caso porque el tipo imagínate quién puede con él ya Juan de Chagoyan lo habían dado por loco el tipo el tipo no tenía no se llevaba de consejo por Dios porque él seguía él la Chagoyan no podía creo que ese fue el caso que agarraron infraganti si en ese caso en el último lo agarraron infraganti en ese caso lo encontró la la esposa del hombre con el que él estaba Carlos Esteban David habla de él en un libro pero lo hace de manera breve sin abundar en muchos detalles pero los detalles del proceso judicial aparecen en unas en unas publicaciones que hizo el Archivo General de la Nación llamado cartas o proceso de la Real Audiencia ahí aparecen todos esos textos mira precisamente por ese por esas acciones de los piratas ingleses en la parte norte los puertoplateños estaban guisando ¿verdad? con el contrabando era el que el contrabando en esa parte estaba fuerte entonces a la corona no le gustaba esa vaina y ahí vamos pasamos 40 años después a nuestro querido amigo Osorio exactamente con Osorio digo que decimos que comienza lo que se llama la centralización estatal a Osorio se le mandó a poner régimen para allá ¿y qué hizo Osorio? Osorio dijo yo no voy a poner régimen para allá yo no voy a gobernar tan lejos pero loco Osorio en vez de ir a gobernar y poner régimen lo que hizo fue que debarató todo eso debarató Puerto Plata debarató Montecritte debarató La Yaguana debarató Gallajá creo que San Juan se llevó también por ahí candela chipa candela chip y fuego y todas esas personas sin hogar sin su ganado sin su dinero fueron llevadas más fueron llevadas más aquí al centro y comunidades como Vallaguana y Monteplata hoy día y digo que producto de eso son comunidades muy pobres porque fue un asentamiento antinatural la gente no se sentó ahí porque se sentía bien la gente no se sentó ahí porque había tierra productiva donde ellos pudieran establecerse se establecieron ahí porque los obligaron exactamente fíjate que la iglesia influyó mucho también porque esa gente estaba muy feliz armando sus líos de contrabando y ese tipo de cosas hasta que la iglesia se quere yo había biblia evangélica exactamente encontraron unas cuantas biblias protestantes 300 que fueron quemadas ahí en la calle alzobispo Meriño frente a la catedral fueron quemadas esas 300 biblias hasta entonces todo bien todo el mundo se hacía de la vista gorda con lo que estaba aconteciendo hasta que la iglesia se quejó no se sintió a gusto con lo que estaba viendo con lo que estaba pasando y dijo aquí no y tú sabes que España super protector del catolicismo metió mano gran error gran error ese error lo estamos pagando todavía pobre abinader hijo del diablo una pregunta ¿cuánto tiempo duraba un chisme en llegar a España? oh tres meses fácilmente fácilmente tres meses duraba el chisme ok por ejemplo y muchas y muchas tú que mencionaste epistolario muchas epítolas epítolas de de Pedro en la biblia y epítolas de Salonicense mucha gente se morían esperando las epítolas la próxima esas cartas duraban más que el diablo en llegar y si fíjate que las cartas por primera vez aparecen como recurso literario en la misma biblia la primera vez que un conjunto de cartas van a formar parte de un libro esa es la biblia con las cartas de Pablo y de los y de los apóstoles luego en el siglo XIX que comienza nuevamente bueno en el siglo XVIII comienza entonces a darse la importancia a la a la a la vida íntima de los demás porque hay algunas cartas que van dirigidas al público como por ejemplo la de Chago Pérez a Samaná que conocemos bastante bien la historia de Chago Pérez la vamos a contar ahorita él dirige una carta pública a Samaná pero las cartas íntimas lo que a los lectores les encanta sobre todo a mí en ámbitos historiográficos Edwin Dende desde di que Dende entonces estoy como el libro de Juan Bo desde cuando somos dominicanos eso que todavía no entramos en historia patria si mira la palabra o sea el término el gentilicio aparece por primera vez en una real cédula de 1621 y a este concilio providencial le llamaremos dominicanos ahí es donde aparece registrada por primera vez es probable que haya sido de uso de uso cotidiano si anteriormente anteriormente pero por primera vez escrita para referirse a un grupo es en 1621 y era aparentemente el término con que se referían a los habitantes de Santo Domingo por la orden de Santo Domingo de Guzmán exactamente los perros del señor los perros del señor así mismo ah wow eh antes de 1844 la palabra el término el gentilicio dominicano era de uso cotidiano conjuntamente con el término español podemos ver por ejemplo a José María Serra que se refiere en unos en unos panfletos que él solía que él solía difundir de manera anónima con la firma el español dominicano utilizaba ambas ambos estilicios sin ningún problema que ahí es donde él conoce a Duarte cuando Duarte lo descubre eh metiendo mano con esos panfletos y le dice ah pero eres tú el que brega con eso yo te ayudo eh pero antes de 1844 estaba muy difundido muy difundido el término dominicano por ejemplo el primer libro publicado en Santo Domingo se llamó eh Lógicas un libro de filosofía oye eso un libro de filosofía escrito en latín por Andrés eh López de Medrano y en su primera página se lo dedica a la juventud dominicana en 1814 eh José Núñez de Cáceres en 1820 dedica un poema eh a los valientes dominicanos y anterior a él en 1790 y pico parece que 97 eh José Peguero un escritor de Baní fundador de Baní incluso también dedica un poema a los valientes dominicanos entonces era de uso era de uso cotidiano era de uso común el término dominicano aunque reconozco que que lo hacía conjuntamente con el término español la misma declaración de independencia de Núñez de Cáceres se refiere en plural a los pueblos dominicanos ata independencia de los pueblos dominicanos lo hice en la primera página de su ata o declaración de independencia aunque toma el nombre de estado independiente de Haití español entonces dominicanos somos desde muchísimo antes de 1844 vamos a 1829 1829 si tenemos a Duarte adolescente ay yo sé por dónde tú vas claro que tú sabes por dónde voy que hemos tenido a Duarte y lo tenemos como si fuera una especie de deidad y es que la verdad no era un tipo de carne y hueso que tenía pues costumbres de un hombre de carne y hueso de un hombre débil de carne y hueso vivió Duarte vivió ah ok disculpe usted no quiere la forma fina pues vamos a decir la forma fea a Duarte le gustaban los pueblos y no cualquiera lo de lo de Santa Bárbara lo de Santa Bárbara eran el diablo en Candela podía don Juan José Duarte podía tranquilamente salir de su almacén las represas cuando no coger por la Vicente coger por la Vicente Celestino por ahí y podía encontrar a su hijo en la Negreta dando este cuando no vean en la Plaza de la Bandera barriendo a mí no me importa yo no voy a barrer nada y el menos es curioso es curioso esa información es bastante curiosa tú sabes que Balaguer perpetuó este Duarte virgen e inmaculado y lo compara con Cristo en su libro el Cristo de la Libertad dice que Duarte no conoció mujer y que Duarte era como los santos que vivió la vida como un patriarca y salió de ella como un copo de nieve dice Balaguer en el Cristo de la Libertad o sea en pocas palabras te está diciendo que Duarte no vio a Linda te está diciendo que Duarte no sentía que Duarte era sexual prácticamente pero eso no es así Duarte tuvo sus dos mujeres y las dos mujeres las puso a chocar con los palos de luces no habían palos de luces en la época pero las puso a chocar con algo y a chocar con él tú sabes por qué yo digo que Duarte puso a esas mujeres locas porque ninguna se casaron Prudencia y Duarte no se casó no se casó y esa mujer no se casó y ella decía que ella no se casó porque ella aún seguía amando a Duarte no sabemos las razones por las que María Antonieta Bobadillo María Antonieta Bobadilla la primera novia no se casó pero esa también murió en 1876 mismo año en que muere Duarte muere sin conocer sin sin o sea murió soltera sin conocer hombre yo creo que es la buena sin conocer hombre no pues ya está buscando Duarte y Duarte no perdonó a nadie y Duarte le dio a la mujer de Santa Bárbara tuvo que haberle dado a ella también porque había que tener estómago en la época había que tener estómago pero bueno todavía es un poco difícil y Duarte le intimidad tenía que ser una vaina complicada mi amor tú vas a ver lo que le vamos a hacer tú vas a ver lo que le vamos a hacer a los haitianos y me gustó que mencionara porque volvemos a los epitolarios las cartas personales dicen ciertas cosas Duarte en su primer exilio que fue a Alemania él le envió cartas a Sánchez vamos ahora espérate vamos ahora espérate vamos a salir de María Antonieta a mi me gusta decirle María Antonieta aunque oficialmente era María Antonia Bobadilla María Antonia Bobadilla no tenía ninguna relación con Tomás Bobadilla pero si tenía relación con Freddy Verasgoico ella era tía de la bisabuela materna de Freddy Verasgoico que se llamaba Isabel Bobadilla Rosel que era higüeyana y fue esta Bobadilla Rosel la que le entregó el anillo que figura un momento papi estoy grabando el podcast de Té de Jagua estoy grabando hoy todo el mundo hoy todo el mundo le ha dado por llamar yo lo sé pero usted ya me hace pila y ahora que tú me estás devolviendo quebrando la inercia no no discúlpame lo que pasa es que estoy grabando último episodio de esta temporada cerrando con broche de oro un episodio histórico tú vas a ver la grabación cuando salga un episodio lleno de historia dominicana yo estoy grabando el podcast en este episodio estamos hablando desde la historia personal de Duarte saludo al papá a Jagua saludo a Jagua señor saludo a Jagua saludo a Jagua señor episodio número 9 con temor a equivocarme tremendo programa y recuerden también dar like y suscribirse comenten todo el que quiera que esto no siga pasando por favor en los comentarios ayúdenos hashtag Jagua apaga los celulares si si va a ver que hay un letrerito apague los celulares seguimos María Antonia Bobadilla estaba relacionada como te decía con Freddy Veragoico ella era tía de la bisabuela materna de de Freddy Veragoico que se llamaba Isabel Bobadilla Rosel higüeyana y que fue ella la que le entregó al instituto duarteano el anillo que Duarte le había obsequiado a María Antonia Bobadilla porque se dejan Duarte y María Antonia se dejan porque Duarte cuando se mete en la trinitaria Duarte no tiene tiempo para estar y que con mujeres Duarte está puesto para lo suyo entonces la tipa le dice a él o tú me des esos coros con esos tigres o conmigo tú eres el que sabe ella se lo puso claro dice este historiador Alejandro Rodríguez Grullón que ella lo suelta porque Duarte tenía poco tiempo para ella Duarte le dedicaba más tiempo a sus amigos decir a los trinitarios que a ella entonces dominicanamente hablando ella tuvo que haberlo sentado y decirle o eso tigre o yo típica novia usted no es más importante que la patria y Duarte le dijo mire usted no es más importante que la patria cuídese entonces ella suelta a Duarte en banda y ella cree porque ese tú sabes que las mujeres a veces oye mi amigo hablando de que es mujer ella tú sabes que ella pone a Duarte a ver si Duarte después le ve escribido le va a decir mira mi amor perdóname estaba Duarte declarado a los tres días con prudencia con prudencia con prudencia con prudencia ya yo creo que fue prudencia la que la que debarato este asunto aquí porque Duarte incluso según dice el historiador Juan Daniel Balcácer que se puso en contacto con un descendiente de la familia Ayubere Balcácer es el actual director de la Academia Historia Dominicana si él él se puso en contacto con en su juventud con Alexis Licariac que descendía era hijo me parece de Urtencia Licariac Lluvere que era sobrina de prudencia Lluvere y él le dijo al historiador Juan Daniel Balcácer que su papá le había contado que Duarte le envió a prudencia mediante poder notarial un contrato de matrimonio para que ella lo firmara y se fuera con él a Venezuela ella no lo aceptó porque ella no quería dejar sola a su madre pero Duarte le dio banda y es que Duarte se mete para los montes de Río Negro y para San Fernando de Apur en Venezuela y estando Duarte ya en sus 47 años se enamora de una venezolana que lo pone a él a chocar con los palos de luces y aquí había ya sí había palos de luces en esa época lo puso a él a chocar con todos los palos de luces a ella le dedica Duarte el único poema romántico que él tiene ¿de qué año estamos hablando? ya estamos hablando del 50 y pico 1850 y pico o más desde eso el dominicano está chocando en Venezuela porque estamos hablando de la carta que le envió a Sánchez estando en Alemania estaba en Hamburgo vamos para allá ahora cuando Duarte con la venezolana la venezolana no le hizo caso porque Duarte está en olla allá en Venezuela y está flaco y feo ya no es Duarte que conocimos en Santo Domingo que tenía todos los poderes esa lo suelta en banda y Duarte le escribe un poema que llorando culo que él está en ese poema si las olas del mal dice él en ese poema si amoroso me vieran tus ojos eso él le está diciendo si tú me hicieras caso si tú me hicieras caso verdad la carta de Alemania vamos a hablar de eso vamos a hablar de la carta de Alemania Duarte está en Alemania con un frío grandísimo en el primer exilio exacto como tú te refieres en el primer exilio Pedro Santana lo divide porque él sabe que juntos van a venir a Sara de nuevo juntos van a volver todos esos tigres y van a entrarle de nuevo entonces él no se para Sánchez Pacurazao Sánchez Pacurazao que Sánchez le tenía un miedo del diablo y a los países blancos fíjate que a las Santillas Menores que él siempre va ¿por qué? porque fue otro que abusó de las Santillas Menores el marqué de las Santillas el marqué de las Santillas cuando Duarte se va a Alemania Duarte escribe una carta en la que él dice me vi cuando estuve pensando en mi patria encontré Consuelo en las hamburguesas las mujeres de Hamburgo son las mujeres alemanas ¿de qué manera uno puede encontrar Consuelo en una mujer cuando tú estás sufriendo? ¿leyendo poema? imagínate al Patricio la alemana dándole un mamelucu y él dice diablo ¿qué tal a la patria? Duarte comió Duarte comió hay una novela de Manuel Salvador Gautier no sé si es Manuel que llama pero ellos todos ellos se llaman Manuel Salvador o Salvador Manuel Gautier que fue premio nacional de literatura en 2018 él escribió una novela llamada Dimensionando a Dios donde él aborda sobre esta parte del Duarte juvenil él omite en esa novela las vagabunderías que hacía Duarte y Félix María Ruiz en Santa Bárbara pero añade las andanzas de Duarte en Alemania entonces se sabe de las andanzas de Félix María Ruiz cuando a Félix María Ruiz lo encuentran ¿no? sí fíjate que en la década de los 90 1800 a Félix María Ruiz se le daba por muerto porque después del primer exilio él no volvió y se queda en la ciudad de Mérida Venezuela donde vive y hace su vida un hermano de Federico Enrique C. Carvajal lo reconoció lo vio o bueno alguien le dijo por aquí vive un dominicano él habla mucho de la República Dominicana él dice ¿quién será? yo lo quiero conocer un tal Félix María Ruiz fulano está vivo pero ese hombre es un héroe en mi país cuando él va Félix María Ruiz ya está viejo y acabado está casi muerto y le dice mira tú no puedes viajar a ARD porque las condiciones en las que tú te encuentras no te lo van a permitir porque viajar en esa época no era fácil entonces lo que hace lo que hay es un intercambio epistolar todo el historiador y todo el mundo quiere hablar con Félix María Ruiz el último trinitario vivo que queda entonces ahí es donde comienzan a preguntarle algunas cosas le preguntan háblame cómo fue Duarte en la adolescencia cómo fue tú y Duarte la respuesta que envió no le gustó a nadie y no no esto no se puede poner espérate estábamos estábamos coerigantes él dice Duarte y yo nos gustaba mucho leer éramos como Jonathan y David que andábamos para arriba y para abajo juntos y hasta las mujeres del barrio andábamos nosotros en devaneo devaneo es devaneo es no tiene que explicarlo devaneo se explica solo en devaneo con las mujeres del barrio exactamente trucho y nuestros padres temieron que sucediera un mal suceso qué mal suceso puede tener cuando tú estás desacatado con un grupo de mujeres que la preñara exactamente porque tú tenías que casar con esas mujeres si tú preñabas a una verdad y como estos tigres vienen de son los popis de la época y las mujeres con las que yo están son las del barrio y el barrio de Santa Bárbara todavía es malísimo exacto tú no vas a querer que tu hijo se queme así güey 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 deja Santa Bárbara tranquila que la iglesia la pusieron nueva y bonita que está y linda que está mira entonces qué hacen los padres de cada uno se reúnen estos muchachos no pueden estar juntos estos muchachos están demasiado fuertes así con él es fuerte fuerte hay que hacer algo con ellos entonces ahí cuando deciden vamos a mandar a Duarte para España estudiar la historia oficial dice que fue por otras razones pero lo mandan estudiar Feli María Ruiz dice que fue por eso y a mí dice Feli María Ruiz me envían para el campo pero cuando yo vi a Duarte que Duarte vino de allá para acá este no fue el Duarte con el que yo parrandí en Santa Bárbara Duarte de una vez le dijo Feli prepárate que vamos a hablar de la patria y ahí llega un Duarte completamente diferente pero la carta esa carta no la publican entera aquí ni mataba aquí nada más porque en esa misma carta donde él habla de todas esas vagamunderías también él habla del juramento trinitario y lo único que sacan de esa carta del juramento trinitario por eso Carlos Sánchez y Sánchez decía ustedes dicen que todo lo que esa carta dice mentira pero sacan de esa carta el juramento trinitario o lo cogemos todo lo rechazamos todo verdad que sí entonces esa carta la leí yo en una revista venezolana ni siquiera fue porque yo la me la mandó un amigo ni siquiera fue porque yo lo encontré aquí yo no lo estaba buscando yo lo encontré me lo envió un amigo esa carta y entre lo que decía dije espérate que aquí hay un maco pero ven aquí es Eduardo y fui al archivo a buscar la carta completa y ahí la leí y me pareció bastante interesante de una vez te dije mira bueno estamos en la zona colonial estamos en la zona tú me contaste el hallazgo y yo no eso hay que subirlo eso hay que tirarlo eso hay que tirarlo y así pero 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 te mencioné a a obviamente te mencioné a José Gabriel García y era porque me me interesa y la gente y que la gente conozca porque uno que dividimos la historia dominicana la historia patria de 1844 en periodos republicanos primera república segunda república tercera república y cuarta república que es debatible todavía yo opino que estamos en una cuarta república yo también soy de los que creen que estamos en una cuarta república entonces tenemos primera república ahora que criterios que criterio hay para decir aquí comienza un periodo republicano aquí termina mira la eso no eso no solamente se da aquí en República Dominicana se da es un es un concepto propio de la historiografía separarlo o desmenuzar la historia en periodos para facilitar su estudio José Gabriel García entendió que era una buena forma de analizar los procesos históricos y lo dividimos en república atendiendo al hecho de que si en 1844 teníamos la primera república independiente omitiendo la de 1821 que buscaban exarse a Colombia entonces tenemos a una república independiente en el 44 esa república termina en el momento en que la soberanía se pierde es decir en el momento en que ese proceso de independencia ese proceso democrático se ve interrumpido para dar paso a otra forma de a otra forma de gobierno ajeno a nosotros a nuestra forma de se pierde la soberanía exacto se pierde la soberanía y lo que hay es algo que es ajeno que no tiene que ver con nosotros no tiene que ver con nuestra soberanía entonces la primera república comienza en 1844 con la independencia del 27 de febrero y termina el 18 de marzo de 1861 con la anexión a España entonces la segunda república es decir se interrumpe con la anexión a España y recuperamos la soberanía con la restauración que pudiera ser colocado en el 63 o en el 65 prefiero el 65 porque es en este momento donde las tropas españolas se retiran formalmente y se firma el contrato de retiro y todo eso entonces en el 65 comienza la segunda república que va a terminar en el 1916 con la con la primera intervención norteamericana aquí perdemos la soberanía nuevamente y la recuperamos en 1924 cuando las tropas norteamericanas se retiran entonces la tercera república comienza en 1924 y termina en 1965 con la segunda intervención norteamericana correcto entonces en el 66 65 66 porque todavía es debatible el asunto de si tenemos o no una una y tú me 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 dirás de eso un poquito más tarde si tenemos o no una cuarta república entonces a partir de ahí con balaguer con viejo bala comienza la cuarta república que es la que estamos viviendo ahora correcto cuando va a terminar la cuarta república si perdemos nuevamente la soberanía crees tú que dios me libre tú crees que que la cuarta será interrumpida alguna vez a menos que hay un proceso tan revolucionario que valga la pena dividirlo un proceso que ponga que se que se para un antes y un después un proceso que que quite la vida republicana como la conocemos desde la corte república algo que diga que los historiadores en 100 años digan aquí lo paramos república americana es algo completo aquí tenemos el 2.2 aquí tenemos la versión 5.0 hay historiadores como es el caso de José Guerrero director del del Museo Nacional de Historia y Geografía que piensa que no tenemos una una cuarta república porque no hubo una interrupción de la soberanía en 1965 entre comillas no hubo una interrupción de la soberanía pero es que definitivamente lo hizo claro que si hubo una interrupción de la soberanía ni siquiera teníamos si se quiere un gobierno estable como quien dice teníamos teníamos a León de Osoria que era los norteamericanos y teníamos a Ñeñeco que era Invel Barrera Invel Barrera y por otra parte teníamos a Camaño que era presidente de la zona colonial exactamente desde la zona colonial y sus dos o tres calles y sus dos o tres mira yo pienso que sí que hay una cuarta república estamos viviendo la cuarta república no sé cuándo se va a interrumpir esa cuarta república ni creo tampoco que vaya a interrumpirse ya en este punto en el que nos encontramos según los sociólogos en el en el estadio más alto que la sociología le concede al desarrollo humano estamos que se yo en el estadio de la civilización ya ahora todo se resuelve con papeles y con papeletas exacto no creo que haya en lo inmediato una interrupción hay quienes creen que sí bueno nosotros estamos casi perdiendo la soberanía hay gente que alega que sí que estamos perdiendo la soberanía que estamos que estamos teniendo un reemplazo poblacional con el vecino vienen esos los sociólogos occidentales de nuevo no es demasiado extremo ese ese statement sí hombre no 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 pero pero eso a mí me encanta la división incluso yo estudio historia dividiéndola por la república te decía fuera de cámara que a mí me encanta estudiar la historia de siguiendo esa división que estableció José Gabriel García a mí me parece me parece interesante lo probé durante la pandemia por ejemplo historia colonial todo lo que tenía que ver sobre la colonia todo el libro que yo tenía sobre la historia colonial lo involucré ahí comencé a leerlo al año siguiente primera república luego colonial yo lo llevo de 1492 hasta 1821 ok 1821 ya a partir de ahí la ocupación haitiana lo estudio lo estudio aparte y luego entonces primera república yo estoy ahora mismo en la segunda república estoy loco que se acabe esto porque quiero entrar a la tercera que aburrida para ti yo te decía que a mí no me gusta tanto la segunda república demasiado que se yo no tienes esa son de Duarte y Santana Santana voy a saltar ahí donde Trujillo ahora en la tercera Santana que chulo Santana tú consideras que Santana fue el héroe de muchas batallas que alegamos tener porque se dice que Santana está en el panteón a mucha gente le choca eso tiene sentimientos encontrados con Pedro Santana en el panteón nacional tú me preguntas si Santana fue patriota un héroe o el héroe de muchas batallas bueno Santana Santana una figura controvertida como decía Balaguer Santana a Santana hay que darle lo suyo hay que darle lo suyo no vamos a ser mezquinos no somos mezquinos exacto no vamos a ser mezquinos hay que darle lo suyo pero Santana la figura de Santana ha sido magnificada tú sabes que la la narrativa que circuló durante desde 1844 hasta casi el siglo XX la narrativa santanista se interrumpe con la llegada de una generación que comienza a estudiar la historia como proceso como un proceso comienza a estudiarla quizás desde ámbitos científicos que podría decir con Federico Enríquez y Carvajal José Gabriel García Emiliano Tejera entre otros que comienzan a ver que hay una figura que se ha mantenido al margen y que es central en todo este proceso que nosotros llamamos de independencia que es la figura de Duarte la figura de Santana se magnificó porque fue el quien controló la narrativa durante casi 40 años correcto verdad entonces Santana Santana se agregó muchísimas cosas y de eso vamos a hablar ahora de algunos de algunos de algunas sopitas que él se agregó Santana si era el tipo era un tipo guapo ok pero Santana lo que hacía era mandar en las batallas el verdadero héroe de la independencia de las batallas de la independencia es Antonio Dubergé el sentinela de la frontera ese tipo se paró en Azo y dijo de aquí no pasan los haitianos nunca pasaron de Azo mientras tuvo Dubergé apoyado si claro Dubergé tenía su tenía pero estaba la parte en la que Santana les retira si claro eso lo hablamos ahora Santana tú sabes que Santana era todo menos independentista Santana lo que estaba inclinado por ciertos sectores el sector anesionista que en ese tiempo era Francia era Francia con Francia era que Tomás Bobadilla estaba haciendo negocios pero Santana no iba al campo de batalla y eso se entiende porque muchos generales no van al campo de batalla porque ellos son esenciales planeando las estrategias y ese tipo de cosas pero incluso la batalla de la carrera que por la cual a Pedro Santana se le da todo el bombo fue planificada si acaso existió dicha batalla los historiadores haitianos dicen que no o por lo menos la omiten quien planeó esa batalla según Antonio Abalfao uno de los santanistas más acérrimos y su vicepresidente durante 1861 quien eligió el lugar y quien planeó la batalla de las carreras fue Dubergé y quien se dio a conocer que le llamaban el cuco de ahí de la frontera los haitianos que tenían miedo era Dubergé el Boas Don Boas que dicen los haitianos los historiadores haitianos que parecía que Dubergé en el campo de batalla estaba siendo poseído por un loá que es un espíritu del vudú o sea era el diablo que ese tipo le metía en la batalla era un tipo que ese tipo se lo gozaba eso entonces Santana toma el poder y lo hace abruptamente atenta primero contra la patria contra la independencia de toda la forma posible mató a más héroes o a más dominicanos que el gobierno haitiano y lo vamos a tener como un héroe nacional yo no creo que él sea un héroe nacional los historiadores haitianos no creen que la batalla de la carrera fue real ellos piensan que la batalla de las carreras y la batalla de Ocoa ganada por Dubergé es la misma ¿por qué? porque lo que hace Santana es perseguir a un ejército que estaba en retirada ¿de dónde se retiraba ese ejército? de la batalla de Ocoa entonces cuando Santana le cae atrás a ese ejército en retirada que los haitianos ya él sabe que se van que no van a devolverse matan uno cuanto en el camino los que se quedan atrás lo que hace Santana es que se devuelve y llega como el triunfador de la batalla de la carrera y también por ahí mismo se adjudica la batalla de Ocoa que era de Dubergé ese episodio al que tú te refieres en el que Santana deja solo a Dubergé es porque mira hay quienes dicen yo no estoy seguro y no me atrevería a decirlo que Santana le tenía miedo a los haitianos no me atrevería a decirlo pero en ese momento están los dominicanos reunidos están esperando a los haitianos que vienen con intenciones de tomar a Ocoa bueno y ellos habían ganado recientemente la batalla del 19 de marzo y el plan era mantenerse en Ocoa para impedir que la ciudad sea atacada nuevamente en vista de que la batalla del 19 de marzo había sido cerca es decir fue cercana a esos días el ejército haitiano estaba disperso en los montes es decir que si lo atacaban en ese preciso momento ahí mismo se acababa la guerra era capturar uno a uno por los montes y darle duro porque los tigres cuando el ejército pierde una batalla también en ese momento el ejército está demoralizado los haitianos estaban demoralizados entonces Dubergé sabe que viene un ejército grandísimo con el general Sufrón de Haití y lo que él dice vamos a esperarlo aquí en Azoa y vamos a darle Santana dice ¿quién? déjame hacer una retirada estratégica Santana sabe que Sufrón viene con un ejército grandísimo y se va cuando Santana se va Dubergé que había pedido refuerzo por el que la llegada de Sufrón se aproximaba la junta central gubernativa envía a Duarte con un grupo de hombres entonces Duarte y Santana se encuentran en el camino Santana retirándose y Duarte yendo al campo de batalla ¿dónde tú vas? y tú ¿dónde tú vas? ¿dónde tú vas? no yo voy a hacer una retirada estratégica no espérate tú no vas para Santo Domingo párate aquí se paran en en Sabanabuey en Baní y se párate aquí oye mira yo tengo un ejército de dos mil y pico de hombres y tú tienes unos cuantos vamos un hino y vamos a caer entre todos los haitianos que están demoralizados y están regados por los montes y esperamos a Sufrón en los alcantilados del memiso pues tienen que cruzar por ahí obligados para llegar a Santo Domingo esa es la vía más corta no yo no voy a hacer eso pero lo que en realidad quería Santana era dejar a Duvergé solo para que Duvergé perdiera oye hasta donde llegaba la mentalidad de ese señor dejar a Duvergé solo para que perdiera para entonces justificar la anexión a Francia o un protectorado a Francia es decir necesitamos obligatoriamente la ayuda de los franceses porque le envíen una carta a Tomás Bobadilla dime cómo vamos con el asunto agilízame eso que estoy saliendo de de Asua entonces viene Duarte y lo encuentra en el camino y lo pone en zozobra está como Jacob y el ángel hasta que no me bendiga no te vas o sea hasta que tú y yo no lleguemos a un acuerdo tú no te vas entonces que dicen que Duarte no peleó pero Duarte envió ocho cartas pidiéndole a la junta central gubernativa órdenes para él irse sin Santana a pelear porque a él le habían dado órdenes de unirse con Santana se supone que le esperaba Santana allá con Duvergé entonces al encontrárselo en el camino y él recibir órdenes de unirse a Santana y como ellos dos tenían el mismo rango entre los dos planear la batalla Duarte dice Santana no quiere pelear conmigo deme en orden para yo ir solo ¿qué le dice Toma Bobadilla? obviamente que favorece a Santana que era su pieza clave Duarte venga para acá y déjele esa sombra a Santana Santana que se devuelva para el campo de batalla Santana no fue como quiera al campo de batalla eso General Zufrón acabó con ASO a Duvergé estaba él solo volviendo del diablo y lo que hizo Duvergé lo soñé le dijeron mire hermanito te vas a quedar para que te lamban vámonos de aquí y esos tigres se van entonces para los acantilados del memiso y ahí lo esperan y ahí entonces donde se arma la batalla del memiso que la pierden los haitianos gracias a la ventaja geográfica que tenía la república dominicana los dominicanos desde arriba tirando para abajo fue tal acantilado tal tal rey león y las con las termópilas si algo similar o sea una breve pregunta que tipo de armamento utilizaban en ese entonces machete y piedra machete y piedra y una que cuanta bayoneta y pistola machete y piedra y tiro claro que si todo eso yo eran generales los dos tenían el mismo rango y eran ninguno estaba por encima del otro en ese momento pero aclarando también que el memiso si se ganó pero fue un fue más contingencia que ganar imagínate tenían una ventaja del diablo de ventaja del carajo y tenían poco poco ejército los haitianos entonces que iban a caballo esos caballos viendo esos peñones que le tiraban de arriba y esos empujones que le dan los dominicanos con bayoneta los cañonazos porque habían unos que otros cañones lo que hace que se retiran es más los haitianos no querían pelear hombres también esa gente quería estar con su familia y querían solter este asunto en banda es decir el sentimiento de ellos también contribuyó a la pérdida en muchos aspectos y no querían pelear o sea no querían seguir en esto santana santana entonces toma posesión del poder luego de que duarte por ejemplo el huevo lo puso mella ese huevo lo puso mella duarte entonces se da cuenta de que la junta central gubernativa liderada por por tomá bobadilla favorece a santana en casi todo lo que hace duarte es que se da cuenta también de que hay un plan el famoso plan levación que busca anexar o proporcionar a los a los franceses la bahía de samará duarte se opone a eso acérrimo acérrimamente y entre él y los trinitarios se unen para darle un golpe de estado a la junta de tomá bobadilla el 9 de junio de 1844 entonces con sánchez ahora que lo pone duarte lo pone a sánchez como presidente de esa nueva junta sacando a tomá bobadilla y sus hombres de ahí duarte se va al cibao por orden de sánchez que es el nuevo presidente de la junta a calmar un poco a los santiagueros a los ibaños que tenían un lío por allá y al mismo tiempo para atraer algunos hombres para una asamblea constituyente es decir un grupo de hombres que vayan a reunirse en representación de su pueblo para la composición de la primera constitución entonces mella pone un huevo y se le ocurre nombrar duarte presidente dándole a santana la justificación que que necesitaba para darle el golpe porque es ilegítimo tú nombrar a alguien como presidente y que por aclamación y encima le está dando un golpe de estado a la misma trinitaria abusador porque si sánchez es el presidente de la junta central gubernativa y tú declaras duarte presidente tú estás desconociendo la autoridad de sánchez como presidente de la junta mella le envió una carta a sánchez diciéndole me llegó me llegó duarte te lo enviaré como presidente dice ramón lugo lo batón en su libro sánchez que sánchez dio sobre la mesa y dijo yo también lo quiero como presidente pero este no es el momento ahí es cuando santana aprovecha y y mete mano y mete mano y se lambia a los trinitarios ahí entonces viene la narrativa santanita que va a dominar durante muchísimo tiempo todo el mundo le vira a duarte como a jesucristo amella era un cartón de huevo el cartón el cartón esa fue el tiro también si esa es otra amella es el desafós y el tiro de la el trabu el trabucazo la versión más creíble es que estaba limpiando el trabuco si hay varias versiones está la de Manuel Dolores Galván que dice que fue accidental simplemente se limita a decir que es accidental Manuel Dolores Galván fue testigo ocular y fue el primero en dar a conocer su versión de modo que podemos verla porque la versión oficial es la de Serra que me ya di que pronunció un discurso y después di que tiró el trabucazo en medio de un aire patriótico pero la versión de Serra se da 40 años después la primera versión de Manuel Dolores Galván se da unos 10 creo que 5 años después entonces la segunda versión y que es quizás la más creíble es la de Manuel Joaquín del Monte que era el hermano de Feli María del Monte Manuel Joaquín del Monte dice que había una persona que estaba limpiando el el trabuco y encima le dicen pruébalo y él está echándole el polvo y está durando como una hora y está jodiendo mucho con la cosa y Mella que era un tipo impaciente impulsivo le arranca el trabuco de la mano y quita la vaina y cuando él se lo arranca el asunto dispara Mella es como el Pedro de la Biblia si él era el Pedro y son necesarios esos tigres son necesarios locuros esos son los que dan galletas de una vez cuando se alman los líos mira y el José Gertrude Hibrea que era el el suegro de Mella le dice pero muchachos el diablo que tú eres loco palabras textuales de Manuel Joaquín del Monte a muchachos el diablo tú sí eres loco él le dice pero muchachos que tú eres loco me imagino el meme del viejo que está vamos a agregar dominicanamente hablando yo estoy seguro que le dijo mira muchachos el diablo que tú eres loco pusiste al traste nuestro nuestro plane quiera Dios que los planes no se terminen esta noche porque lo aceleró Sánchez que iba caminando oyó el tiro y dijo coño y qué fue el diablo se almó con la 10 y 20 y no era la 2 y eso no era la tarde y se armó el corredero entonces cuando él llega Mella incluso le pide perdón por eso en la primera edición del compendio de la historia de Santo Domingo no aparece registrado ni la primera ni la segunda hay muchísimas ediciones que no aparece registrado el trabucazo de Mella en la obra de de José Gabriel García porque en la época se consideró un accidente o algo irrelevante es a partir de la llegada de Serra y su versión de José María Serra que entonces se le da otro aire a ese a ese accidente a ese accidente no incluso en la película se acabó la dominación que se yo Mella nunca ha dado un discurso tan lindo Mella nunca ha dado un discurso chacho Mella Mella era duro y mira que Mella tiene buena buena ascendencia él desciende del cronista González de Oviedo los vinchos también descienden de ahí González de Oviedo el cronista de Endis también fue el alcaide de la fortaleza de la fortaleza Osama de la fortaleza Osama entonces sí el trabucazo fue efectivamente un accidente claro eso es innegable José Manuel Galván se lo tira en la cara a José Gabriel García en ese famoso debate y José Gabriel García que no se la quería dame ella dice ese fue un asunto ese fue un asunto sin importancia oye ese león el ego sí sí acabamos con Santana Sánchez estaba de acuerdo con el plan legocero tú quieres que que sea el muslillo ¿verdad? pero claro Sánchez la firma de Sánchez estaba ahí mira el plan de vacío porque ese plan de vacío tenía varias ahí estaba esta Buenaventura en esa vaina sí pero Buenaventura a mí no me sorprende sí mira el plan de vacío tenía varios puntos eran dos porque después los mandan a editar Duarte mandó a editar esa vaina pero ven aquí esto pues vamos a entregarle el país le dice en el plan de vacío él decía que le íbamos a entregar la a Samaná a perpetuidad Guantánamo íbamos a tener un Guantánamo ahí con los franceses fácilmente a perpetuidad la la península de Samaná que iba a haber un gobernador francés por 10 años es decir que los gobernadores que Francia iba a a la isla entera iba a tener a la isla entera no a la parte dominicana iba a haber un gobernador francés que iba a gobernar por 10 años ajá y que eso era negociable así mismo dice entre otras cosas que eran de lesa de lesa patria una vaina que ninguna gente que se repete lo firma pero ahí estaba la firma de Sánchez una gente que se respetara no firme esa vaina como de tomar bobadillas se puede esperar cualquier cosa pero todo de bobadillas de baile de Santana exacto ni Santana tenía su firma ahí creo yo creo yo Santana creo que estaba en el campo de batalla o algo así pero entonces cuando Duarte ve esa firma le dice pero ven acá y con quien es que tú estás y esta firma no espera te vamos a arreglar eso los Duarte los Santanitas hay algunos Santanitas Toma Bobadillista porque conozco Toma Bobadillista Toma Bobadillista si yo conozco un viejo que es super Toma Bobadillista y hasta escribió un libro justificando a Toma Bobadillista de todas las formas posibles Duarte entonces reduce a como 4 o 5 puntos el plan Levasier y le dice en vez de ser perpetuidad la 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 bahía de Samaná vamos a rentártela vamos a alquilártela tú pagándonos a nosotros nuestro cuarto hasta el tiempo que a nosotros determinemos prudentes es decir nosotros vamos a decidir cuántos años te vamos a dar de renta es lo primero en vez de ser perpetuidad vamos a rentártela porque Duarte estaba negro y tuvieron que convencerlo mi hermano vamos a vamos a vamos a alquilar duarte dijo está bien los negocios tienen que convenir no más nosotros que a ustedes oye quién va a hacer una vaina así Francia no va a hacer una cosa así Francia no aceptó esa vaina el plan de Duarte lo echan para atrás el plan de Duarte lo echan para atrás como quieran Samanas se llenó de franceses sí se llenó de franceses entonces Sánchez sí participó en esa en esa vagamundería después él se une a Duarte y se desliga del plan de vacío pero también Sánchez fue santanista Sánchez fue santanista fue baecita fue vejimenista Sánchez fue lo que se le conoce como pirata dame decir como afinador cuero político cuero político un cuero político Sánchez fue un cuero político estuvo en todos los bandos fue santanista fue duartista hasta que Duarte cayó en desgracia fue santanista mientras Santana tenía poder poder y luego se cambia al bando de Jiménez como jimenista Santana lo usa ¿por qué? porque Santana quería darle un golpe de estado a Jiménez y para eso llama a Duvergé le dice Duvergé vamos a darle un golpe de estado a Jiménez y Duvergé le dice mi espada solamente la desenvaino para la guerra contra Haití Santana lo sentenció ya desde ese día Santana cogió demás no pero es que hace rato que él quería salir de él entonces lo que hace Santana es vamos a hacer un juicio a Duvergé a Duvergé ¿por qué se le hace un juicio? bueno Duvergé perdió una batalla pero ¿por qué Duvergé perdió una batalla? porque le capturan al segundo Armando que era Valentín Alcántara si tú y Valentín Alcántara conocen los planes y te agarran al segundo Armando que conoce los planes va a ejecutar el plan sabiendo que a él le dio pilas de golpe y seguramente habló lo mejor era la retirada el tipo se retira Valentín Alcántara se le finge del coro de los haitianos y después se le vira para sobrevivir tú sabes y Santana se aprovecha de ese hecho para hacerle un juicio a Duvergé pero no se lo hace a Valentín Alcántara que andaba vestido con el uniforme haitiano y dirigiendo ejército haitiano y de todo que esa fue la defensa que usó Feli María Almonte pero como Sánchez era jimenista y Santana quería tú vas Jimena no, él quería que el juicio se viera lo más justo posible que no lo era pone a Sánchez que sea el fiscal acusador tremendo de Duvergé como lo llamó Feli María del Monte para que sea un jimenista que lo lleve al caldazo para que sea un jimenista que lo condena a muerte o sea era un tigre Santana si lo mata Sánchez durante el gobierno de Jiménez ese muerto de Jiménez ya él le había dado el golpe de estado a Jiménez pero todavía seguían los funcionarios de Jiménez y todo eso o sea el deber de Sánchez fue renunciar en ese momento Sánchez siguió adelante con su juicio sabiendo que Duvergé era inocente entonces ahí tenemos un segundo huevo de Sánchez lo vemos con el plan de Bacier el plan de Bacier lo vemos ahora señalando a Duvergé de traidor que era contra la muerte que Duvergé estaba combatiendo ahí prácticamente y luego lo veríamos más tarde llamando a Santana padre de la patria en el 1854 Sánchez escribe un discurso donde le lambia a Santana llamando a los padres de la patria el tipo que le mató a la tía después de haberle matado a la tía y un hermano yo no tengo palabras y tú sabes que y quedaron enemigos Duarte y Sánchez no digo yo ¿por qué quedan enemigos? porque cuando Sánchez cuando Duarte caen de gracia que meten a todos los trinitarios presos el único que Santana deja libre es a Sánchez y lo convierte en parte de la junta central gubernativa o sea Sánchez se le viró a Duarte en el mismo momento en el que Duarte cayó y cuando Duarte se da cuenta de que Sánchez formaba parte del séquito de Santana se hace enemigo de él de ahí esa carta que le envió por eso es importante leer los chismes de ahí esa carta que le envió Juan Isidro Pérez diciendo coño háblale a Sánchez que se lo está llevando el diablo allá en Santoma el tipo está sufriendo mucho háblale Duarte no le habló no hay carta de Duarte y Sánchez después de 1844 la última carta de Duarte y Sánchez la de Alemania mira el día de hoy ¿qué abarcamos? abarcamos historia prepatria y nada más no llegamos ni a la no llegamos ni a la segunda república ni a la segunda república hablamos y tenemos rato aquí hablando y eso sería para un segundo video en la segunda o tercera temporada no definitivamente lo voy a hacer la segunda yo me quedé esperando la emisión de papel moneda sin respaldo de esos tigres la quiebra de los tabacaderos de Cibao eso es segunda república todo eso es segunda república vamos a hacerlo así al final de la segunda temporada hablamos exclusivamente de la segunda república por más aburrida que sea por más aburrida que sea que mira con Lili ahí me parece en ese punto me parece interesante pero esos presidentes de ese gallinero que teníamos no ese gallinero a mí no me gusta me parece aburrido esa parte me parece aburrida yo creo que se torna un poquito más interesante con la llegada de Lili en adelante y los repelperos del principio del siglo XX Carlos Morales Languasco Ramón Cáceres y así sucesivamente los mocano daba al diablo y los mocano daba al diablo es lo de ellos matando al presidente eso es lo de ellos si los mocano son el diablo yo quiero una mocana eso me lo dijo Eduardo León tú quieres una mocana y que lindo eso me lo dijo Eduardo León oye mira anótalo en cada asesinato letal asesinato letal anótalo en cada muerte magnicida magnicida a tiro que se yo que hay un mocano en que se va manejando el carro dame un par de mocano oh lo que mataron a Lili mocano todito coño si fue moca claro involucrado en el asesinato del mismo mocano Mon Cáceres había un mocano involucrado y de hecho y de hecho su primo Horacio Vásquez sabía del plan para matarlo si y él se desentendió él dijo no yo no voy a hacer eso porque él es mi primo pero no metió preso al que se lo dijo él dejó eso así claro el deber era meterlo preso y ponerlo a hablar darle tabla para que hable y a los involucrados ¿sabes quién participó también en la muerte de Mon Cáceres? Porfirio García Lluvere un hijo de José Gabriel García que se salvó porque porque lo escondieron ¿sabes qué? la guardia de Mon inició una persecución de una vez pues fue la primera reorganización del ejército desde el primer ejército dominicano que no era realmente organizado era un grupo de gente que tú reunías y era con uniforme a guarematear mira pero entonces ya la guardia de Mon reorganizado todavía está el sol de hoy dicen está preso por la guardia de Mon seguimos eh Trujillo sí sí Antonio de la Maza era Mocano quien participó su tío Blas de la Maza Mocano también mató a Lili mire tú sabes que el papá de 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 la Maza estaba al tanto de todo él dijo si a Trujillo lo matan bate un hijo muy involucrado porque Mocano así mismo dijo claro porque Mocano ese viejo estaba a un lado él dijo así mismo si a Trujillo lo matan bate un hijo muy involucrado o sea qué tan malocorita tiene que ser un hijo tuyo para tú saber que si le dieron para abajo un presidente tu hijo estaba metido en la vuelta como dice Julio era Mocano y era el papá de allá de Moca al viejo Bala le quisieron hacer un atentado con bomba Mocano también los dos Mocano pues son peligrosos esa gente del diablo hay que cuidarse cuando va a Moca tiene que ir blindado me dio por buen cajón no pero Edwin quiero agradecerte obviamente tú vas a volver sí sí claro esperemos que mi abuela no me llame y mi tía y me interrumpan tanto no te pueden llamar yo lo que voy a hacer curama sí porque no hay de otra normalmente es el momento que yo digo nos vemos la próxima semana pero no hay una próxima semana Agua cuidado con lo que tú dices a nosotros tus fanáticos oíste cuidado con lo que tú dices que estamos en vivo y tenemos tu show en vivo cuidado con lo que tú vas a decir no hay una próxima semana de hecho me encuentro cansado estoy agotado física y mentalmente y necesito descansar estoy cansado jefe yo también pero no de hacer podcast de trabajar trabajo demasiado yo vivo en pedrobrán dos horas y pico pero voy para pedrobrán ahora tú no eres capitaleño bueno yo vivo en la frontera del cibao en la frontera de santo domingo con el cibao o lo que sea que se llame eso por ahí Agua tú estás anunciando tu retiro no estoy anunciando mi retiro estoy descansando señores por favor abajo todo el mundo en los comentarios Agua no se retira y viene temporada 2 que a la mala le vamos a hacer un boicot a Agua para que no descanse nada nos vemos en el capítulo 9 de la temporada 2 qué sé yo cuando nos vemos cuando me salga de la verija nos vemos en la temporada 2 definitivamente ahorita yo cojo y el último capítulo de la temporada 2 te invito a ti para que la gente se quede con la vaina y en el de la temporada 3 también así de malocoritas el de la temporada 3 también y si nos aburrimos también hacemos un complot y nos llevamos a uno como que somos canos o no ahí no ah no espérate esas son palabras mayores es un presidente que me van a llevar o sea ellos tigres no pueden ver una banda presidencial me ponen nervioso o sea ellos tigres tienen dos museos y los dos es de matar presidente hay dos museos en boca y los dos es de matar presidente pero bueno igual mi hermano ya usted sabe siempre disponible para usted gracias así que señores nos vemos chao